Te tengo noticias, los psicólogos y los especialistas señalan que pensar demasiado y en exceso puede provocar angustia emocional y aumentar el riesgo de problemas de salud mental. Así que en el siguiente video te voy a explicar cómo dejar de pensar demasiado en todas esas cosas que no nos dejan absolutamente nada positivo en nuestra vida. Si te gusta este video te invito para que por favor le des un like y te suscribas a este canal cuyo objetivo es muy sencillo, generar cambio interno en cada uno de nosotros. Así que por favor dale un share y también compártelo con toda tu gente. Y ahora sí, ¿a poco no te ha pasado que de repente te pones así como que a pensar demasiado en las cosas, en algo que te está preocupando, que te molesta y entonces empiezas a darle vueltas a todo el asunto, se convierte en un vicio interminable y al final del día terminas por quedar agotado sin llegar a ninguna solución sobre ese pensamiento que te estuvo atormentando las 24 horas del día. Lo que sucede es que cuando sobrepensamos lo que estamos haciendo, estamos activando una bomba de tiempo que se puede convertir en enfermedad. El estrés es el gran enemigo de nosotros y eso es lo que estamos causando. Nos estamos estresando permanentemente por cosas que ni siquiera tienen sentido. Recuerda esto, tu cerebro no es el que manda, eres tú el que decide y el que tiene la última palabra siempre. Cuando pensamos demasiado en algo nos angustiamos y eso genera un problema. Y eso es algo que a todos en algún momento nos ha sucedido. El problema no es que te suceda una o dos o tres veces, sino el problema realmente es grande cuando se convierte en algo crónico, en un eterno pensar que se convierte en rutina y que nos convierte en los pensadores crónicos, en esos que se la pasan la mayor parte del tiempo dando vueltas a la mente sin llegar a ningún lugar. Los pensadores crónicos son personas que no saben tomar decisiones porque siempre están inseguros de lo que su mente les está diciendo. El pensador crónico pone todo en tela de juicio, no cree nada. Siempre está tratando de leer la mente, asume las cosas, se adelanta a las situaciones. El pensador excesivo constantemente quiere predecir el futuro y le está prestando atención a los detalles más estúpidos, a lo más insignificante que poco tiene que ver con el resultado de las cosas que realmente tienen sentido en nuestra vida, las cosas grandes. El pensador excesivo vive atrapado en el pasado a través del ego y el pensador excesivo se preocupa todo el tiempo por el futuro, permanece alejado de su presente, el cual debería de ser la prioridad. Las personas que piensan demasiado no pueden parar de utilizar la mente, critican todo lo que están haciendo, lo que dejan de hacer, todo lo que les está sucediendo, lo que dijeron, lo que hicieron ayer, viven con el terror de que se vayan a ver mal y están preocupados por un futuro terrible que podría estar esperándolos, algo que todavía no ha sucedido. El pensador crónico vive en el si yo hubiera y en el qué pasaría, el qué pasaría si yo hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto otro, si alguien me hubiera ayudado, si no hubiera ayudado, o el yo debería haber tomado esta decisión, o debería de haber hecho tal cosa, o me debería de haber ido por aquí. Eso es lo que domina su pensamiento como si un jurado terrible, invisible, estuviera ahí esperando a juzgar sus vidas. Incluso se están preocupando de lo que ponen o dejan de poner hasta en las redes sociales, ya que están preocupados de cómo otras personas pueden interpretar sus publicaciones y sus actualizaciones, cómo otras personas interpretan su vida. Esas personas, los pensadores crónicos, no saben lo que es dormir tranquilo, no pueden dormir bien, porque reflexionan todo el tiempo y las preocupaciones los mantienen despiertos por la noche. Revisan eventos repetidamente y se hacen preguntas todo el tiempo. Preguntas como, ¿por qué me sucedió esto? o ¿qué significa tal cosa que me dijo fulanito? Y lo peor es que nunca encuentran la respuesta, porque todo vive en su mente, no hay una respuesta concreta. El pensador crónico convierte su eterno pensar en algo crónico, en un hábito que mientras más lo hacemos, bueno, pues más difícil se hace la posibilidad de detenerlo. Todo el tiempo estamos pensando. Pensar demasiado es destructivo y mentalmente agotador. Nos hace sentir atrapados y puede poner en riesgo nuestra salud. Pues el que está pensando demasiado en todo es más susceptible a sufrir de ansiedad. La ansiedad trae el estrés y el estrés genera muchas enfermedades. Hay muchas personas que piensan demasiado porque tienen miedo al futuro sin tomar en cuenta que el futuro va directamente ligado a lo que estamos haciendo en nuestro presente. Y eso es lo que realmente cuenta, el presente. Vivir en el futuro nos aleja de nuestro ahora, de nuestro aquí y ahora. Nos aleja de la posibilidad de completar lo que estamos haciendo hoy, de cumplir nuestras metas. Entonces, la pregunta del millón, que es la que todo el mundo se hace y con la que arrancamos este video. ¿Cómo entonces yo puedo vencer el pensamiento crónico? Bueno, muy sencillo. Al final el pensamiento crónico es un hábito mental y como cualquier hábito mental, este se puede romper. Es un patrón que podemos romper. ¿De qué forma? Bueno, distinguiendo nuestra realidad y aprendiendo a diferenciarla de lo que nuestro cerebro nos está diciendo. Aprendiendo a ver la vida de una forma, de una perspectiva completamente diferente. Entendiendo que no podemos tener el control de todas las cosas que nos suceden. Aprendiendo a no asumir las cosas, a no adelantarnos a los hechos. Aceptando que la vida no es perfecta y que con cada caída nos estamos haciendo más fuertes y estamos aprendiendo de los errores. No se trata de tomar buenas o malas decisiones. Se trata de tomar acción en nuestra vida. Y si te equivocas, sí, porque no somos perfectos, nos equivocamos. Bueno, pues entonces corregimos camino y lo volvemos a intentar una y otra vez hasta que las cosas funcionen. Así es como trabaja la vida. Hay que pensar menos en los problemas y sustituir los pensamientos. Pero no pienses en que no debes de pensar en los problemas. Simplemente piensa en esas cosas positivas. Construye y avanza en tu camino. Comienza por atreverte. Despójate del miedo y aprende a creer en ti mismo. Usa tu creatividad. Adquiere compromiso. Equivócate mil veces. Síguelo intentando. Vuelvete a equivocar y sigue aprendiendo. Eventualmente, te lo prometo, vas a obtener lo que estás buscando. Porque al final, todo lo que puedes cambiar es a ti mismo. Y eso puede cambiarlo absolutamente todo. Aprende a domesticar tu mente. Recuerda que tu cerebro no es el que tiene el control de las cosas. Eres tú el que tiene el poder y el control sobre tu cerebro. Nuestra mente es solamente una herramienta para que nosotros le demos forma a las cosas que vemos, a las cosas que nos suceden, a la manera en la que vemos la vida y la vivimos. Espero que te haya gustado este video y este pensamiento que he compartido contigo. Y si es así, si te gustó, bueno, pues por favor dale un like y compártelo con todo tu grupo de amigos. Yo te invito también para que visites mi página de internet en www.quetevalga.net donde hay más contenido y más cosas interesantes de las cuales podemos compartir. Y si tienes algún tema que te gustaría que conversáramos en este canal, escríbeme a ponchodeanda.quetevalga.net. Está apareciendo en pantalla ahora la dirección. ponchodeanda.quetevalga.net Nos vemos en la próxima y que te valga. Cambio y fuera. Poncho de Anda.